Pues realmente te comento que yo no tengo nada en contra de ella, realmente ella es la que supuestamente tenía cosas con Halmar al principio y ella dijo que yo me lo había metido a Halmar y que ella fue la que lo dejó, pues realmente las cosas no fueron así y si ella lo que pasa es que está resentida porque él realmente le estaba dando celos, me estaba dando celos a mí con ella y eso no lo puede entender, pues no sé, aquí se viene a competir, o sea que yo lo conocía a él, eso ya es ganancia para mí pero yo vine a ganar, no vine a ser amigas, no vine a ser novio ni nada por el estilo, simple y sencillo La verdad que creo que ella es una persona muy bonita, quizás fue a ella quien le empecé a hablar antes de Barbie cuando entré a Calle 7 Pero igual, o sea, no sé, me parece una persona muy bonita, ya le he dicho que ella me gusta, pero no sé si está celosa o qué, pero igual Este, no, lo que pasó era que él a veces tenía como ciertas bromas conmigo, yo igual, no sabía, como Barbie tenía novio, no sabía que ella estaba también como con una especie de relación con él Este, cuando yo lo supe, pues me mantuve al margen como ya lo había hecho, porque realmente creo que eso es lo último que yo quisiera Es tener alguna especie de relación con alguno de Calle 7, porque no estoy enfocada en eso